Las cosas del amor. Esto es Radio Flanen, con el programa Diana. Como siempre, sobre el tema del amor. Buenos días, Estocolmo. Aquí hace un día precioso. Pero si estáis sentados en la oficina trabajando, asomaos por la ventana y dejad que entre el aroma del verano. Espero que no estéis peleados con vuestra pareja. Si es así, por favor, llamadla corriendo y decirle que son tonterías que no tienen nada que ver con el amor. Lo mejor es que quedéis en vuestro café favorito, solo un cuarto de hora, para tomaros un café y tocaros. Y luego daros un beso de despedida. Eso no significa que debáis ignorar la pelea. Por supuesto, tenéis que superarla. Y lo haréis, pero seguro que será mucho más fácil si os recordáis vuestro amor cara a cara. Bueno, esta mañana tengo un correo en mi buzón. Me escribe Simón, de 14 años, y me pregunta si hay algún truco para que su amor por Marion sobreviva a este verano. ¿Trucos? Parece que no hay, pero es que en el amor no debe haberlos. ¡Maldita sea! ¡Debería tener más cuidado! ¡Los hermanos no lo he visto! Por favor, que desequido que yo lo desenredo. ¡Nala, Otto, no os mováis! Tranquilo, por favor, ya casi la tengo. ¡Dese prisa, tengo cosas que hacer! Ya está, todo en orden. ¿Está libre? Gracias. ¡Nala, vamos! ¡Oto! ¡Venga! ¡Oto! Por aquí. ¡Vamos! ¡Oto! ¡Au! Si eres un chico que sabe escuchar y no tiene miedo a hablar de sentimientos, ya se trate de amor o de rabia, o de expectativas o decepciones. Y si también tienes cierta tendencia al romanticismo y valor, valor para hacer cosas que antes nunca habías hecho, a las que hasta ahora no te habías atrevido. Entonces, tu amor sí que tiene una posibilidad este verano. Y ahora voy a poner un poco de música. Valor. Como si con un poco de valor se consiguiera todo. Si fuera tan fácil, a veces es un poco ingenua, ¿no te parece? ¡Johan! Perdona, cariño, ¿has dicho algo? No, nada importante. No quiero molestarte. Estás muy guapa. ¿Es un vestido nuevo? Lo gané anteayer haciendo puenting en África. Qué bien, te quedan muy bien. Buenos días, tía. Hola. ¿Qué tal estás? Si los perros están bien, yo también lo estoy. ¿Y qué hay de ti? ¿Te trata bien la vida? De maravilla. ¿Tenéis tiempo para un café? No, hoy no. Tengo que llevar los perros al rodaje de una película. Y tengo que ser muy puntual. Ah, pues mucha suerte. Y espero que lo hagan bien. Lo harán. Adiós. Hasta luego. Queridos oyentes, esto es todo por hoy. Volveremos a oírnos mañana. Ana, os deseo que tengáis una vida bonita hasta entonces. Y no olvidéis que un verano sin amor es como un mar sin agua. O un coche sin ruedas. Ya lo sabéis, todas esas cosas que llamamos vida sin amor no tienen ningún sentido. Bueno, como muchos, solo a medias. En fin, ya nos oiremos mañana. Hasta entonces se despide Ana Egbert. Bueno, ¿ha sido un buen programa? Como siempre. El modo en que has contestado el correo de Simón ha conmovido a todos. Tiene 14 años. Seguro que es la primera vez que se enamora. Espero que tenga un poco de suerte. Este verano marcará el resto de su vida en cuestión de amor. ¿Sabes qué? Voy a salir por detrás. ¿Por detrás? Adiós. Adiós. Hola. ¿Dónde está? Se acaba de marchar, se ha... Hola. Hola. ¡Ana! ¿Pero qué haces? No me digas que intentas escapar de mí. ¿Qué? Espera. No me lo estás poniendo nada fácil. ¿Qué? ¿Qué va a ser? Quiero preguntarte si quieres ser mi mujer. Dice que no te puedes imaginar nada mejor que ser mi mujer. Hacemos una gran pareja y tendremos un gran futuro juntos. Propongo que digas que sí. ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Sí! Eres la mujer más maravillosa que conozco. Te quiero. No me puedo imaginar nada mejor que ser tu mujer. Vale. ¡Qué bonito! ¡Enhorabuena! Ha dicho que sí. ¡Vais a ser la pareja más feliz del mundo! ¡Uh! ¡Uh! Vete ya, vamos a vernoslo otra vez. Creo que podríamos retrasar la visita a mis padres. Se me ocurre un plan muchísimo mejor. De ninguna manera. Quiero que tus padres se alegren por nosotros coger el teléfono de la subida. Hasta luego. ¡Qué pena! Tienes razón. El deber me llama. Por otro lado, la empresa es de mi padre. Seguro que puedo llegar un poco tarde. No, ni se te ocurra. Hasta luego. No, ni se te ocurra. 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 Preguntar a Henning Michels por qué ha habido que cambiar la electrónica. Decir a la señora Pallström la nueva fecha de entrega. Y si además puede decirme dónde se ha metido mi hijo, no podré estar más satisfecho. Hablando del rey de Roma. Hola, papá. Milena, perdona por el retraso. Es que tenía una cita urgente. ¿Me he perdido algo? Y que lo digas, hay que cambiar toda la electrónica del barco de la Pallström. Es una broma. ¿Cuántos días de retraso significa? Mejor la llamo yo directamente. No, ya me encargo yo. Seguramente tendremos que llevarla a cenar esta noche. Esta noche, imposible. Pero, ¿sabes que todavía es posible que esa señora tan caprichosa se eche para atrás si no cumplimos el plazo? Esta noche tenemos planes más importantes. Cen a las ocho. No me dirás que... Es sorpresa. No hay nada más bonito en la vida que una sorpresa de vez en cuando. ¿No le parece, Milena? Tiene razón. Todo el mundo debería llevarse sorpresas de vez en cuando. Bueno. Ah, y mañana en el primer trayecto de prueba con el barco de los Ingersoll. ¿Mañana? Milena, mire a ver si puedo estar yo y si no lo haremos pasado mañana. Milena, ¿qué más tenemos hoy? Una bolsa, le meto el recibo dentro. Vale. Que lo disfrute. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Hola. Hola, cariño. ¿Ya has superado el shock? A lo mejor te esperabas algo más romántico. Un cielo estrellado, música de violines, ya sabes. Ha sido perfecto. Todo eso no te había pegado nada. Bueno, entonces hasta esta tarde. Me apetece mucho. Hasta luego. Hendrik, tengo... Sí, te iba a pedir un café. ¿Qué harías sin mí? Sí, ni idea. Eres el mejor. Lo sé. Sí. Si no te tuviera. ¿Irías a la cafetería de la esquina o te harías un café de vez en cuando? No nos vamos a engañar. Te las arreglarías muy bien sin mí. Sí, es verdad. No. Gracias por poder contar contigo. También en cuestión de café. El programa de hoy también ha sido muy bueno. ¿En serio? No lo dirás porque eres mi mejor amigo. No eres nada imparcial. Por no mencionar que no eres mi público objetivo. ¿Por qué no? ¿Tú romántico? Te has puesto rojo. Cuéntame, ¿te has enamorado? ¿La conozco? Qué va, no hay nadie. Solo quería decir, también hay hombres que... Olvídalo. ¿Hay hombres que qué? Pues que también hay hombres que aman o que echan de menos el amor. No es un privilegio de las mujeres. Por muy duros que parezcan los tíos por fuera. ¿Pero qué estoy diciendo? Tú has echado el anzuelo a uno. Flores, un pedrusco, no me digas que no es romántico. Sí, es romántico. Pero Marcus es más bien pragmático y la situación fue un poco grotesca. ¿Pero aceptaste su propuesta? Sí. Enhorabuena. Gracias. Aunque también me da pena que ya no me necesites más. Porque ahora te llevará el café tu marido. No. Bien. Hola. ¿Qué, le gustó el libro? Muy bien, gracias. Ya le dije que el argumento le gustaría. Sí, y además enganche. Me alegro de que le haya gustado. Debo. Adiós. Sí, me ha llegado al alma. ¿De verdad haría eso? Oh, señor ministro, es una maravilla. Se lo agradezco. Sí, que pase un buen día usted también y gracias. Sí, cariño. ¿Llamos para decir que te retrasas? Lo siento mucho, cariño. Se me había olvidado que tenía que almorzar con el director del puerto y tengo que irme ya. ¿Johan? Taxi. Su comida, señor Ed Barsón. La carne muy hecha, como más le gusta. Creía que ahora tenía la reunión con el director de... Lo siento, la acaba de cancelar. Le ha surgido una reunión con el ministro de la presidencia. Pues qué bien, nadie ha quedado con mi mujer. Sí, claro, ya lo he pensado. Pero con tanto ir y venir, seguro que su mujer ya tiene otros planes. He creído que lo menos estresante para usted sería comer aquí tranquilamente. Que aproveche. Un momento, ¿y cómo ha podido prepararme esta comida tan rápido? A lo mejor soy bruja. ¿No será que es la comida que ha pedido para usted, Milena? Por favor, no puedo dejarla sin comida. No se preocupe, se la dejo a usted encantada. Aunque si tiene mala conciencia... También podemos compartirla. Que aproveche. Igualmente. Aquí tiene. Para usted. Muchas gracias. De nada, a usted. Vamos. Perdón, lo siento muchísimo. Nala, ven aquí. Quedaros aquí. Nala, ¿pero qué has hecho? Lo siento mucho, normalmente se porta muy bien. Hola, Nala, qué traviesa. Es que en casa no te dan de comer. Es la impresión que no para de causar, pero créame, sí que le damos de comer. Y se nota. Eres una perrita guapísima. Te has dejado llevar por la alegría del verano. ¿Todos esos perros son suyos? No solo esta descarada. Los demás son de mi escuela de adiestramiento. Son todos muy buenos. Debe ser una profesión muy bonita, todo el día con animales. Y al aire libre. Sí, me gusta mucho. Me gusta trabajar con perros. Bueno, tengo que dirme. Nala, encantada de haberte conocido. Por si acaso tiene un perro que adiestrar. Pía Antel. Ah, señorita Antel. Me parece que no. Mi marido no quiere animales en casa, pero muchas gracias. Hasta la vista. Hasta la vista, señora Edvarsson. Soy Marita Edvarsson. Encantada. Adiós, Nala. Nala, eres una descarada. Nala, eres una descarada. Hola. 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 ¿Dónde estás? Pasa. No tengo nada que ponerme. Eso es nuevo. Anda, enséñamelo. No sé qué te pones cuando te presentan a tus suegros. Pero si ya les conoces. De toda la vida. Ya, pero hoy se van a enterar de que pronto seré de la familia. No. Tienes que ayudarme. Me voy a volver loca. Nunca te había visto así. No me digas que tienes miedo de los Edvarsson. Claro que no. Ya sabes lo bien que me caen. Pero precisamente por eso, tiene que ser todo perfecto. Parece que vas a casarte con ellos y no con él. Mejor ayúdame. No. Oye, Ana, ¿no crees que ya es hora de que madures un poco? No puedes estar preguntando siempre a un amigo del colegio lo que te puedes poner. ¿Y eso a qué viene? Claro que te lo puedo preguntar. ¿Y eso hago? ¿Quién mejor que tú? ¿Este? No. ¿Sabes qué? Hazlo tú. ¿A ver este? Estos. Muchas gracias. De nada. Vaya. Te quiero. Muchas veces no sé lo que haría sin ti. Ya. Que te lo pases bien. Sí. Hasta luego. Hasta luego. ¡Señor! 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 No puede ser. ¿Papá? Ya estás aquí, cariño. No me lo puedo creer. ¿Por qué no has llamado? Primero dame un abrazo y alégrate de que esté aquí. Me alegro. Aunque ya te prohibí la última vez que te entrometieras en mi casa. Alégrate de que alguien ponga orden aquí. Lo odio y lo sabes perfectamente. Me alegro de volver a verte, Begestorio. ¿Cuánto te quedas? Dos semanas. El próximo viaje de Estocolmo al Caribe y vuelta. Pero ahora estás aquí y eso es lo bueno. Sí. Señora Ederson. Vaya, se me había olvidado. Gracias. Es la chaqueta que más me gusta como le queda. El color le resalta los ojos. ¿En serio? Ya. Gracias, Milena. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Que pase una buena tarde. Y usted también. Voy a ir a bailar. En el bar Mare los miércoles ponen toda la tarde música de baile. Canciones antiguas muy bonitas. ¿Le gusta bailar? ¿A mí? No. Bueno, antes se me daban bastante bien los bailes convencionales. Ya sabe, cuando eres joven te educaban para saber bailar el vals, el slow fox, el tango. ¿Sabe bailar el tango? Me encanta el tango. A lo mejor podía llevarme alguna vez. Por desgracia, ha pasado mucho tiempo. Pero que se divierta usted. Igualmente. ¿Marcus? Hola. He perdido el ferry. Ni hablar. No voy a esperar al próximo. Cogeré un taxi barco. Oye, creo que estoy viendo a tu padre. Vale, hasta luego. Adiós. Hola, Ana. He perdido el ferry. ¿Puedes llevarme? Claro. Sube. Ten cuidado con los tatuatos. Gracias. ¿Y ahora qué hago? Por la proa. Por delante. Gracias. ¿Ya está? ¿No me lo vas a contar? Ha pasado algo. Estás más resplandeciente que nunca. Bueno, ¿te han ofrecido un programa de televisión? ¿O te han doblado el sueldo? Hombres. Para vosotros no hay nada más importante que el éxito profesional y el dinero, ¿no? Eso no es verdad. Navegar, el fútbol, un buen vino, las mujeres... A ti que eres psicóloga no tengo que explicarte que los hombres somos una especie bastante limitada, ¿no? Por suerte para mí. Si no fuera así, mis libros no se venderían tan bien y nadie escucharía mi programa. No te preocupes. La gente siempre se interesará por tu tema favorito, el amor. Define el amor. Por favor, no me puedes pedir que hable contigo de un tema tan abstracto, sobre todo sabiendo que estás mucho más versada en el tema que yo. Vale, ¿entonces de qué quieres hablar? De nada. De nada que pueda resultar peligroso para mí de algún modo. ¡Hasta de nada! ¡Hasta de nada! ¡Hasta de nada! ¿Ya ha salido a correr? Sí. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Te apetece venir a casa a cenar esta noche? Ha venido mi padre y hará algo exótico que aprendió en uno de sus últimos viajes. Parece muy apetecible, pero esta noche ya tengo planes. ¡Qué pena! ¿Y qué vas a hacer? ¿Leer? En primer lugar, no es asunto tuyo. Y en segundo, es verdad que tengo que leer unos libros. Si alguien me pregunta por un libro, tengo que saber de qué va. Bueno, solo creía que a lo mejor te sentías solo en tu casa. Aunque tú lo creas, no soy un ermitaño, estoy a gusto solo. Pensando en la bella Ana. ¿Por qué dices eso? No es más que una amiga. De la que llevas años enamorado. ¡Qué tontería! Nos conocemos desde el colegio. Es distinto. ¿Y qué? He visto cómo la miras. No puedes ocultarme nada. Disfruta de tu noche. Y piensa que quien se enamora de una diosa está condenado a la soledad. ¡Qué noche tan bonita hace! Y cómo me alegro de que hayas tenido tiempo para venir. Sí. Tu programa de esta mañana me ha gustado mucho, aunque a veces creo que tu fe en el amor es demasiado romántica. A lo mejor. Pero, ¿no crees que el amor es lo que da sentido a la vida? O al menos, estar con alguien te sirve para protegerte de la soledad. ¿Estás diciendo que quieres estar conmigo porque sin mí estarías sola? Sí. Tampoco es tan mala razón. Creo que el ser humano no está hecho para estar solo. Necesita alguien con quien comunicarse, que le entienda y le apoye. ¿Y eso es el amor? Apoyo y comprensión también me los da mi secretaria. Tú eres la experta. A ver, dinos, ¿en qué consiste el amor? Venga, vamos a sentarnos. Bueno, experta. Si aquí hay una experta, eres tú. ¿Cuánto lleváis casados? Más de 30 años. He pensado que debería invitaros a mi programa para que explicaseis a la gente cómo funciona el amor. Y hablando de cómo funciona el amor, Ana y yo queríamos deciros algo. Bueno, sí, hemos decidido casarnos. No. Menuda sorpresa. No me lo creo, qué gran noticia. Tengo que daros la enhorabuena. Bienvenida a la familia. Gracias. Ana, me alegro mucho. Inga, Inga, necesitamos champán, rápido. Sí. Y tráiganos copas. Bueno, os deseo que seáis tan felices como Marita y yo. La casa del jardín, si os va a quedar pequeña, si algún día tenéis hijos. La casa del jardín es demasiado pequeña, pero nos mudaremos a la ciudad, al ático nuevo que tengo. No me imagino viviendo en un sitio más bonito que la casa del jardín. Sí, por favor, podríamos ampliarla. Construiremos una ala lateral y extenderemos el tejado. Y te prometo que no seré una suegra pesada. Y si necesitáis un canguro, me tendréis a mí. Eres un encanto, mamá. Pero no tiene sentido venirnos tan lejos. Ana tiene que estar tempranísimo en el estudio. Perdona, pero lo mismo hago yo. Voy y vuelvo todos los días del astillero. ¿Has oído? A lo mejor en verano, pero en invierno yo creo que... Ana, no te preocupes, no es ningún problema. Ah, por fin. Gracias. Gracias. Bueno, por vuestra felicidad. Y que el amor nunca os abandone. Vivir aquí con tu familia y contigo sería muy bonito. Ana, no conozco a una mujer a la que le guste más la ciudad que a mí. El cine, el teatro, las exposiciones, bailar... Por no mencionar la emisora. Tardaría estos días en echarlo de menos. Pero eso ya lo he tenido. Ahora podré plantar rosas y pensar con tu madre nuevas ideas para el jardín. Pero primero tienes que ver la casa que he encontrado. Te va a encantar. En la planta baja podemos hacer dos habitaciones. Una cocina abierta y un salón con ventanales de cristal hasta el suelo para salir a la terraza. Y en verano será como si viviésemos directamente en el jardín. Es todo tan perfecto. Nunca había pensado que viviría en una casa así. ¿Estás segura de que me quieres por mí mismo? Oh, te frío. Nos vamos a la cama. Vamos. Vamos. Buenos días. Lo siento. Me he quedado dormida. No pasa nada. Aquí no tenemos hora para desayunar. Cada cual puede bajar cuando quiera. Mira. Es mi vestido de novia. No sé si tú, pero por si acaso... Sí. A lo mejor tú prefieres tu propio vestido de novia hecho a medida para ti. No, Marita. Será un honor poder llevarlo. ¿En serio? ¿Te lo quieres probar? Claro. Pero no me puedo quedar mucho tiempo. Hoy tenemos reunión de directores. Siento no poder quedarme un poco más. No importa. Ven aquí. Que tengas un buen día y que sepas que esta es tu casa. Y no solo después de la moda. Siento mucho que tus padres no puedan vivirlo con nosotros. Ya sé que nadie puede sustituir a unos padres, pero has de saber que Johan y yo haremos todo lo posible para que te sientas a gusto y cómoda. Lo sé. Sois lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Oh. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. De nada. Señora Ed Barson tiene visita. ¿Quién? Una señorita quiere hablar con usted. Pia Antel. Dice que tiene algo suyo. Vaya a buscarla. Señorita Antel. La señora Ed Barson dice que pase. Ahora tienes que portarte muy bien. Hola. Hola. ¿No es usted Ana, Epper? Tenemos un amigo en común, Henrik. Y yo soy Pia. Ah, es Pia. Henrik me ha hablado de usted. Sí. Me alegro mucho de conocerla. Vamos. Adelante. Hola, cariño. Creía que te ibas a marchar sin despedirte. Escucha, voy a llamar a la emisora para decir que hoy no puedes... ¿Por qué? Ana, por favor, no seas tan cumplidora. Pueden estar un día sin ti. Claro que pueden, pero no es solo mi trabajo, es mi programa. Pero ya sabes que no hace falta que sigas trabajando. Venga, te sentará bien hacer el vago un fin de semana. ¿Cómo? Adoro mi trabajo. Sí, yo a ti. Anda, no seas tan infantil y pídeme un taxi barco. Te llevaré yo. O eso. O eso. Mucho mejor. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde has salido? Se llama Nala. Y Nala quiere desfogarse un poco antes de volver a la ciudad. Y esta es la dueña de Nala, Pia Antel. Me ha traído la pulsera que se me perdió ayer en el restaurante. Pia, este es mi marido, Johan. Encantado. Hola. Tienen una casa preciosa. Solo les falta un par de perros. No, no nos faltan porque mi mujer y yo no tenemos tiempo para cuidar de un perro. Voy a llevar a Ana al estudio. Entonces puedes llevar también a Pia y a Nala. Claro, si su perro no intenta hacerme tropezar otra vez. Ah, es usted. No le había reconocido sin el traje. ¿Os conocéis? Ayer mis perros le enredaron con la correa. Fue muy divertido. Tengo que irme ya. Hemos acabado, cuando quiera. Vuelve pronto. Lo haré, gracias. Marcus. ¿Qué pasa? Ah, gracias. Y si quiere volver a visitarme, está más que invitada. Y Nala. Gracias, es usted muy amable. Tengo la impresión de que aquí se siente como en su casa. Sí, me alegro. Adiós. Adiós. Nala. Johan. Sí, Nala. Esto está mucho mejor que ese ferry viejo. Nala es una fanática de la velocidad. Su tatarabuelo debía ser galgo. Vaya. Pues entonces aceleraré. ¡Va como un cohete! ¡Va como mala! Adiós, Anna. Me alegro de haberla conocido en persona. La mujer de la que Henrik no para de hablar. Nala. Vamos. Se acabó la diversión. Adiós, Marcus. Ha sido un viaje precioso. Gracias. Vamos. Una chica muy divertida. No sabía que la conocías. No la conozco. Nunca la había visto. Pero ha dicho que conoce a tu amigo Henrik. Y yo digo que nunca la he visto. Henrik tiene montones de clientes. Bueno, entonces ya hemos repasado todos los temas hasta fin de mes. ¿Alguien tiene alguna idea para la noche de San Juan? ¿Podemos investigar cuántas relaciones que empiezan la noche de San Juan sobreviven? ¿El amor de verano solo una ilusión? O algo así. Sí, podemos hacer eso. ¿Y tú? ¿Ya hemos hablado de los índices de suicidios en la noche de San Juan? O... Muy romántico. ¿Quién dice que todo tiene que ser siempre romántico? Ana, hola. ¿Qué tal te fue con ese conjunto? Ah, ni idea. Bueno, bien, Lerz. Gusto mucho. Claro que les gustas. Serían unos ignorantes si no les gustases. Por otro lado, caer simpático a tus suegros no es lo más importante, ¿no? No te casas con ellos. Sí, claro que Marcos es lo más importante. Pero aún así es bonito llegar a pertenecer a una gran familia. Sí. Seremos la familia ideal en el sentido tradicional. Sí que lo seréis. Pero algo no encaja, ¿no? No, todo va bien. Solo estoy cansada. Hasta luego. Hasta luego. Oye, Henrik. Hoy he conocido a una amiga tuya, Pía Ante. ¿Pía? Sí. Apareció de repente en casa de mis suegros. ¿Y qué tiene que ver con los sepasos? Nada. Encontró una pulsera de Marita. Pero me pareció muy simpática. Sí, mucho. Me cae fenomenal. Hace mucho que quería que os conocierais. ¿Por qué? ¿Te lo pidió ella? No, fue idea mía. Podríamos ir alguna vez a tomar algo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Pero mejor después de la boda. Ahora, ¡oh! Tengo mucho que hacer. Hasta luego. Adiós. Ahora, échalos. Bitsi, ven. Salta. Bitsi, salta. ¡Bitsi, salta! Muy bien. ¡Nala! ¡Nala, ven aquí! ¡Nala! Hola, bonita. Hola. ¡Hola, tío! ¿Otra vez aquí? Henrik, me alegro de volver a verte. Mira, acaba de llegar. He pensado que a lo mejor te interesaba. ¡Qué bien! Gracias, lo leeré esta noche. No te vas a creer a quién he conocido esta mañana. A mi amiga Ana. ¡Exacto! ¿Y qué te ha parecido? Bueno, la verdad es que estaba un poco celosa por el modo en que siempre hablas de ella, por no mencionar que aparentemente todo Estocolmo sigue sus consejos. Pero, en cierto modo, no sé, tú, Ana, tampoco me ha impresionado mucho. Me ha parecido incluso un poco estirada. ¿Estirada? Creo que es lo último que se puede decir de Ana. Al contrario, me parece muy simpática. Y además es muy modesta. Y muy amable. El amor es ciego. No estoy enamorado de Ana, te lo he dicho cien veces. Y yo soy la princesa heredera Victoria. No, en serio, yo en tu lugar no dejaría que me la quitase ese niñato. ¿Qué tiene el que tú no tengas? Nada. Si no tenemos en cuenta el dinero, el astillero de su padre, la casa en el archipiélago, la vida de lujo que puede ofrecerle. Creo que voy a preparar café. ¿Habláis de Ana Egbert? Sí. Sí. Somos amigos desde el colegio. No seáis malos. No seáis malos. Papá, ¿me cuentas una historia? ¿Una historia? ¿Qué clase de historia, hija mía? Me gustaría la de la niña india abandonada, a la que salvaste de morir de hambre. Pero tú sabes muy bien que son historias inventadas. Da igual, aún así son las horas más bonitas que he pasado contigo cuando me las contabas. Era uno de los días de más calor que había vivido nunca Texas. Ya te lo he dicho muchas veces, eres el mejor padre del mundo. ¡Hola! ¡Hola! Traigo croissants y mermelada de fresa. Ya solo nos falta el café. Y lo vas a hacer tú. En realidad debería casarme contigo, con alguien que sabe mi mermelada favorita. Marcus también acabará sabiendo lo que más te gusta. Y si no puedo enviarle al seminario sobre Ana que imparto, le enseñaré cómo tratarte. Sí, tiene tantas cosas en la cabeza. Hola, cariño. Tengo buenas noticias. He pedido cita con el joyero y escogeremos los anillos tranquilamente. ¡Qué bien! Hola, Henrik. ¿Qué tal? Bien, bien. Es una pena, pero... La mermelada no se va a escapar. Y yo tampoco, así que... Hasta luego. Hasta luego. Y otra buena noticia. Podemos casarnos el 7 de julio en la iglesia de San Martín, cerca de casa. Todavía no habíamos hablado si queríamos casarnos por la iglesia. ¿Qué? Es lo que quieren todas las mujeres. Un traje de novia, un velo, un sacerdote, pajes con flores, música de órgano, todo el paquete. No quiero que luego te quejes. ¿Te acuerdas de lo felices que estábamos? Sí, cómo no. Fuiste la novia más deslumbrante que se puede imaginar. Ah. Johan, deberíamos volver a pasar más tiempo juntos. Me gustaría contarte tantas cosas. ¿Sabes dónde están mis llaves? En la cocina, en la mesa. Ah, claro. Que pases un buen día. Tú también. ¿Aceptas, Anna Ekberg, a la que hay presente, Marcus? No con este anillo. ¿Qué tiene de malo este anillo? Creo que ya no queda ningún anillo que no hayamos visto. No quiero nada extraordinario. Ni muy ancho, solo oro amarillo. Eso es todo. Pero la gente debería ver que estás casada y además conmigo. Me gusta el más ancho. Te queda muy bien en la mano. Este. Nos lo llevamos. Te queda fenomenal. A Anna. Escucha. Ya te acostumbrarás. A más tardar tres días después de la boda, creerás que nunca has llevado otro anillo. ¡Suscríbete! 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 Hasta luego. Hasta luego. Oh, te recojo a las doce y media para ir a ver la casa. ¿Era hoy? No puedo ir. Ana, no somos los únicos que están interesados en la casa. No quiero que nadie nos la quite. La cita es a la una. Sí, y a la una y media tengo reunión de redacción. ¿Quieres vivir con mis padres a toda costa? Es eso, ¿no? Marcus, la casa del jardín es perfecta para nosotros. No sé por qué no quieres darte cuenta. ¿Por qué no? Porque a lo mejor un hombre de mi edad ya no quiere vivir con sus padres. A lo mejor, ¿por qué no quiero que mi madre se entere de todos los detalles de nuestro matrimonio? Venga, tu madre es discretísima. Así que, por favor, piénsatelo mejor, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta las doce y media. Sí. Te conozco bien. Sí. Hola, Luisa. ¿Todo bien? Sí, pero acaba de llamar otra vez Simón. Dice que tiene una pregunta urgente. Podríamos compadecernos de él y, excepcionalmente, darle la oportunidad de pedirte consejo otra vez. ¿Qué te parece? Pues claro. ¿Está esperando? Buenos días, Estocolmo. Me acaban de decir que ha llamado Simón. Simón me envió un correo hace dos días. Algunos de vosotros lo recordaréis. El chico del primer amor. Hola, Simón. ¿Estás bien? La verdad es que no. He hecho todo lo correcto. cenar, bailar, mirar las estrellas, el programa completo. Pero cuando la llamé la otra mañana, me dijo que estaba decepcionada. No. ¿Te dijo con qué o con quién estaba decepcionada? Con ella, conmigo, con el mundo. Ni idea. ¿Y ahora qué hago? ¿Sigues ahí, Simón? Sí, sigo aquí. El amor es algo importante. Debería tomarse en serio. Por eso, el único consejo que te puedo dar es... que solo preguntes a tu corazón. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oye, está usted muy bien, si puedo decírselo. Gracias. Oiga, ¿ya está aquí Morten Hammerlund? Llegará un cuarto de hora tarde. Si quiere, le preparo en un momento mi cappuccino especial. ¿Cargado? Estupendo. Me mima usted demasiado. ¿Eso hago? Hola, cariño. ¿Qué pasa? He pensado que podría secuestrarte para tomar un café. Ahora mismo me viene muy mal. Espero a un cliente importante. Es una pena. Pues procura no llegar muy tarde a casa esta noche. Eso espero. Hasta luego. Hasta luego. Sí, hay un refrán que dice que los extremos se atraen. Pero yo creo que los extremos no pueden ser demasiado grandes. Entonces, una mujer joven y con ganas de aventura. Seguro que no tiene nada que ver con un ratón de biblioteca. Por mucha tolerancia y esfuerzo que le pongan. Y será difícil que la relación prospere. Además, no se puede cometer el error de subestimar los detalles cuando alguien discute por el ancho de un anillo e inconscientemente está discutiendo si de verdad quiere casarse. Sí, aunque al principio parezca que no es más que una cuestión de gustos. Bueno, ahora os dejo con un poco de música. ¿Pero qué te pasa, Ana? Ana, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué? ¿Por qué lo dices en plural? Porque te presentas de repente en mi emisora. O tu hija aparece en casa de mis suegros. ¿Es casualidad o no? Me da igual lo que queráis. Solo he venido para pediros que me hagáis el favor de manteneros al margen de mi vida. Ana, venga, pasa. Haré café y... ¿Y qué? ¿Hablaremos de los viejos tiempos? No, no me hace ninguna falta. Escucha, Ana. Sé que no tengo el más mínimo derecho. No, no lo tienes. Y te diré una cosa. No tuve padre cuando era pequeña. No tuve padre cuando a los 15 me vi en defensa delante de la tumba de mi madre. Entonces habría necesitado a alguien. Ahora ya no te necesito. Así que déjame en paz. Ana, Ana. Ana, entiendo que estés enfadada y entiendo que no quieras verme, ¿sí? Pero, Ana, ahora eres adulta y ya sabes que la vida puede jugar contigo. Lo único que sé es que mi padre fue demasiado cobarde para ayudarnos a mi madre y a mí. Al menos no puedes darme una oportunidad para que te cuente mi versión de los hechos. Muy bien. Muy bien. Así. Así, así. Pasa, pasa, pasa. Gira, gira, gira y gira. A mi lado, a mi lado, a mi lado. Y saluda. Muy bien. Así me gusta. Bangui. Bangui, 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 bangui. Sube. Muy bien. Nala. Nala. Te has muerto, loca. Ven aquí. Nala. 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 Me partió el corazón no poder verte creer. Calla. No quiero oírlo. Era una niña. No podía entender por qué mi padre solo me mandaba regalos. Cuando entendí que no tenías ningún interés por mí, dejé de abrir tus paquetes y los tiraba a la basura. Y estoy de acuerdo. Y seguramente tienes razón en que fui demasiado cobarde. Pero, por Dios, tenía a Pia y a su madre. Y pensaste que si aparecías 30 años después, se arreglaría todo. Yo solo quería dar el primer paso. Demasiado tarde. Me gusta mi vida y Pia y tú no formáis parte de ella. Ahora tengo que irme. ¿Volveremos a vernos? Hola, Nala. Hola. Nala, ven aquí. Espera. A veces le dan unos arrebatos. Pero, ¿qué pasa aquí? No me habías dicho que conocías a Ana. ¿Hay algo que debas saber? No. Además, ya me iba. Sí, Pia. Hay algo. ¿Sí? Ana es mi hija. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que... Bueno, quiero decir que tú... Aventura y dejó embarazada a mi madre y luego la dejó tírada. ¿Es verdad? Sí, pero no exactamente como lo ha contado Ana. Claro que es verdad. No se ocupó de nosotras. Sí que nos pasaba una pensión, pero aparte de eso... No tuvimos nada que ver, ni lo tenemos. Ni lo tendremos. Un momento. O sea, que eres mi hermana. Sí, es una completa locura. Sí, yo diría que es más bien completamente irrelevante. Lo siento, ya le he dicho a tu padre que no significáis lo más mínimo para mí. Y no quiero saber nada de vosotros. No quiero saber nada de vosotros. Sí. ¿Podemos concertar una cita para otro día? Muy bien, el señor Ederson se alegrará. Muchas gracias, hasta pronto. Es un barco magnífico, sin duda. De todos modos, me gustaría hacerle un par de cambios. No es ningún problema, ya nos pondremos de acuerdo. Morten nos guiaremos por sus sugerencias. Por supuesto, podemos cumplir todos sus deseos, pero... Perdone, pero a veces mi hijo es un poco barco. Por supuesto que haremos todo lo que desee. Y en ese sentido, ya he encargado a mi ingeniero jefe que diseñe un barco que creo que encajará perfectamente con sus deseos. Muy bien. Propongo que continuemos la conversación esta noche cenando. Encantado. Señor Ederson, pero esta noche ya tiene una cita. Ha quedado con la señora Siriani. Ah, sí, es verdad. La señora es una fiel cliente del astillero. No quiero trastocar sus planes. Otra vez será. Si no le parece mal, Morten, podría ir yo... No, no, de ninguna manera. Me encantaría quedar para cenar mañana. Estupendo. Me apetece mucho. A mí también. Vamos, Morten. Por favor. Lo siento, Henrik, pero no puedo ir a dar una vuelta en bici contigo. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Es mi hermana. ¿Quién es tu hermana? Me acabo de enterar. Mi padre tuvo una... No sé, una aventura. ¿Te lo puedes imaginar? Y tengo una hermana de la que no me había dicho nada. Pía, ¿a quién te refieres? A Ana. ¿A Ana? Sí. ¿Ana es tu hermana? Entonces, Olé es su padre. Qué raro. Desde que la conozco, ha dicho que su padre está muerto. Pero no lo está. Y yo me siento como una idiota. Todos me mienten y me engañan. ¿Por qué me ocultó mi padre que tenía otra hija? No lo entiendo. Es la única persona en la que he confiado toda mi vida. A lo mejor porque tenía mala conciencia. Y con razón. Abandonó a la madre de Ana y no se ocupó de su otra hija. ¿Cómo se puede ser tan irresponsable? Bueno, eso solo puede responderlo él. No sé si quiero volver a hablar con él. Pía. Preferiría que se marchase ella. No seas infantil. Siempre has dicho que era muy buen padre, ¿o no? Siempre lo he pensado, sí. Anda. Hola, ¿qué tal? Ya lo sé, el programa ha sido un desastre. Como si nunca lo hubiera hecho. Qué vergüenza. Lo cierto es que no ha sido tu mejor programa. Has hecho que me preocupe porque estabas muy ausente. Y ahora entiendo por qué. Bueno, no te podrás quitar de la cabeza el tema de tu hermana y tu padre, ¿está claro? Pía ya te lo ha dicho. Ana. Ana, oye, está igual de sorprendida que tú. Pero ella tuvo a su padre. Y para mí fue como si estuviera muerto. Te conozco desde hace mucho tiempo y te conozco muy bien. Y ni siquiera yo sabía nada. Lo siento mucho, Ana. Nunca quería pensar en él. ¿Para qué? Un hombre que no quiere saber nada de su hija. Además, me iba muy bien sin él. Mi madre me quería mucho, ya lo sabes. No quería desperdiciar mi vida echando de menos a un hombre que no quería ser mi padre. Eres muy buena psicóloga. ¿Nunca se te ha ocurrido que no puede ser bueno reprimir una pérdida tan grande? Solo puede perderse lo que se ha tenido. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada. Seguir viviendo como hasta ahora. Y no me digas que no es culpa de Pía, ya lo sé. Puede que sea simpática, pero yo... Nunca podría verla sin pensar constantemente que mi padre se decidió por ella y no por mí. Pero a lo mejor tenéis algo que deciros. Al fin y al cabo, sois hermanas. Enric, no quiero tener nada que ver con ella. Y con Ole Antel tampoco. No soy capaz de verles. Señor Ed Barson, la señora Sirianni no puede venir. Su secretaria acaba de mandarme un correo. Pues qué bien. Pero, ¿qué se le va a hacer? Llame mañana a su secretaria para quedar otra vez. Sí. Siento que se le haya estropeado la velada. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Ha cenado ya? Acabo de salir de la oficina. Si no tiene nada mejor que hacer, sería un placer que cenase conmigo. El placer es mío. Muy bien. Siéntese. No se me ocurre nada más bonito que cenar esta noche con usted. Milena, ¿qué quiero beber? Vino blanco. ¿Pascal? ¿Diga? Hola, cariño, soy yo. Quería invitarte a cenar. He ido a ver la casa y he hecho un montón de fotos. Lo siento, pero ahora mismo estoy agotada. Ya me había metido en la cama. Si quieres, podemos pedir que nos lleven algo de comer de Daluigi. Vino tinto seguro que tendrás, ¿no? En realidad, esta noche quería estar sola. Tengo muchas cosas en la cabeza. Pues te distraeré con otras cosas. Venga. Tampoco hace falta que comamos. Por favor, Marcus, estoy cansadísima. Ya saldremos a cenar mañana, ¿vale? Vale, como quieras. Hasta mañana. Que duermas bien, Ana. Adiós. Sí, sí, no pasa nada. Gracias por este rato tan agradable. Ha sido un detalle que me haya hecho compañía. Soy yo quien tiene que darle las gracias. Hacía mucho que no pasaba una velada tan interesante. Por favor, no mienta. ¿No se lo enseñó su madre? No miento. Es la persona más interesante que conozco, Johan. Es inteligente, ha visto mundo, es gracioso y encantador. ¿Qué me dice? ¿Le apetece tomar un café en mi casa? No me vendría mal un café. Tengo que volver a casa en barco. Tengo que volver a casa. Tengo que volver. Tengo la gente. Tengo que volver a casa. La gente lo encontró. ¡Ana! ¡Genial, muchas gracias! ¡Ana! ¡Ana, abre! ¡Ana! ¡Sí! ¡Ana! ¡Ya voy! ¡Está todo empapado! ¡Mierda! El tubo de la lavadora se ha roto. Tenemos que cortar la llave de paso. ¡Justo lo que me faltaba! Ahora se me inunda la casa. ¿Ha llegado hasta la librería? Sí. ¡No lo siento! No tengo ni idea de por qué últimamente todo me sale mal. Sí, es la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. No digas tonterías. Si fuera verdad, ya no existiría el mundo, Terry, como lo conocemos. Venga. Bueno, sobrevivirás. Tienes éxito, ganas dinero. No solo eres guapísima, sino además inteligente. Así que... Tu vida tampoco es tan horrible. Sí, tienes razón. No sé por qué lo digo. Es verdad. Pronto me casaré con uno de los hombres más atractivos y encantadores de Suecia. Y para colmo, por así decirlo, además ahora tienes una hermana y un padre. Otra vez no. ¿De verdad crees que debería alegrarme por eso? Sí, todo el mundo necesita una familia. Y tendré una familia. Johan y Marita me tratan como a su propia hija, al contrario que mi padre, que durante años no quiso tener contacto conmigo. Además, tú eres mi familia. Me conoces bien. Puedo contar contigo. Me perdonas casi todos mis defectos. Y haces el mejor café. Tengo los pies mojados. Tenemos que llamar al fontanero o a los bomberos. No sé quién se llama en este caso. Ya le he llamado. Estará a punto de llegar. Eres el mejor. ¿Por qué sé llamar al fontanero? Porque estás aquí. Ana, ¿qué te parece si salimos a correr un poco? Buenos días, Ica. Buenos días. Mi marido no ha desayunado. Su marido no volvió anoche a casa. El barco no está aquí y la cama tampoco. Ah, seguro que la reunión de la señora Sirianni se alargó y pasó la noche en la ciudad. Buenos días, mamá. Buenos días. Me parece que papá no se reunió anoche con la señora Sirianni. Ayer por la tarde llegó un correo proponiendo una nueva fecha. Ah, entonces seguramente se quedaría trabajando. En cualquier caso, tengo que ir a la ciudad para hacer un par de recados. Le llevaré una camisa limpia. Buenos días, Yoha. ¿Has dormido bien? Milena. ¿Qué es esto? No te preocupes, no ha pasado nada. Al final te quedaste dormido. No me extraña con todo lo que trabajas. ¿Quieres café? No. ¿Sabe qué? ¿Sabes qué? Tengo que... Es mejor que me vaya. Eres un encanto. ¿Estás bien? No sabía que estabas en tan buena forma. Bueno, ¿cuánto falta? No mucho. Unos 60 metros más. ¿Por ahí? Ah. Por ahí. No, no lo dirás en serio. Sí, venga. ¿Quieres batir el récord de ascenso a Torres o qué? No estaría mal. Yo batí el mío la semana pasada. Venga, vamos. No hay ascensor. Si me da un infarto, no me dejes tirada. Hasta la meta. Vamos. Vaya. Cómo lo sabías. Gracias. Es justo lo que necesitaba. Por esto empecé a correr hasta la torre. No por estar en forma, sino por esto. De repente me parece todo muy lejano. ¿Cómo es que siempre sabes lo que es bueno para mí? Puede que porque te conozco mejor que nadie. Vamos a bajar ya, ¿vale? Gracias. ¿Puede ayudarme? Gracias. Muchas gracias, Milena. Creo que me he enamorado de ti. ¿Perdona? Buenos días, Johan. Te he traído una camisa y ropa interior. Ya veo que tu reunión con la señora Sirianni fue muy estresante. Nos vamos otra vez. Marita, por favor. Esto no es lo que... No me digas eso. Lo que he visto no es un malentendido. No. 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 ¿Qué es lo que te pasa? Henrik. ¡Ana! Henrik. Por fin te encuentro. Quería hacer un picnic contigo. Llego tardísimo. Ahora tengo que ducharme antes de ir al estudio. Hasta luego. Ana. ¿Me puedes decir qué es lo que te pasa? Ayer estabas completamente normal. Y hoy también lo estoy. No hacía falta que me trajeras flores. Ana, esto no puede ser. No puedes salir corriendo de mí. Al menos tienes que hablar conmigo. No tengo por qué. Puede que te duela, pero soy tu hermana. ¿Qué? ¿Alguien puede decirme lo que pasa? Lo acabas de oír. Sí, tiene razón. Pía es mi hermana. Y su padre, Ole, también es mi padre. Creía que tu padre estaba muerto. Y para mí lo está. No tenemos ninguna relación. Ahora ya lo sabes, aunque no tenga ninguna importancia. Lo siento mucho, Pía. No puedo hacerlo. Y además no estoy segura de siquiera. ¿Por qué me dijiste que tu padre estaba muerto? Era más fácil para mí. No te entiendo. Pero al menos eso explica por qué has estado tan... rara los últimos días. Por Dios, Ana, no tiene importancia. Olvida ese ole, olvida a Pía. Mientras me tengas a mí, no necesitas más familia. Eh. Marita, tengo que explicártelo, por favor. No es lo que crees. ¿Qué estás haciendo? Te hago las maletas. ¿Quieres que me vaya? Pero es ridículo. No he hecho nada. Yo... Me da exactamente igual que hayas hecho algo o no. He visto cómo besabas a esa chica. Y cómo la mirabas. Fue ella quien me besó a mí, porque está enamorada. Te gusta, te atrae. Sí, creo que su admiración te halaga. No es que no pueda entenderlo, Johan, pero aceptarlo. Aceptarlo tampoco puedo. Si no ha pasado con ella, pasará con otra. Hace mucho tiempo que no te bastó, te lo noto. Pero hemos pasado unos años maravillosos juntos. Muchos años bonitos. Y ya... Se han acabado. Ahora, Marita, ahora mismo te parecerá un poco fuerte, pero... Johan, lo que me parece fuerte... Es que hace tiempo que has dejado de hacerme caso. Para ti soy como un mueble que decora mucho. Y no quiero serlo. Ya no. La verdad... Es que no entiendo por qué hablas con el librero y no conmigo. Henrik me entiende. Sí, es mi amigo. Y yo no. Sí, es justo lo que creo. En realidad, no te entiendo. Dile simplemente a ese Olé que no quieres saber nada de él y zanja el tema de una vez. Puedes alegrarte de no tener a nadie que solo porque es tu padre se crea que puede ordenarte lo que debes hacer y lo que no. Mírame. Los próximos años tendré que hacer lo que me diga mi padre. Él es el amo y yo el esclavo. ¿No tenías por qué trabajar en su empresa? No. Claro que no. Pero en la familia es tradición. Y también es cómodo. Siempre es más cómodo hacer lo que se espera que hagas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Nos vemos esta noche? Ya tengo las llaves de nuestra casa. Marcos. Tenías que comprar esa casa como fuera. Sí. Venga, hija. Escúchame. ¿Qué quieres decir? No tienes ni idea de cuánto siento no haber podido decirte la verdad. Tenía... La sensación de que hiciera lo que hiciera sería un error. Conocí a la madre de Ana cuando ya estaba prometido a tu madre. Fue amor a primera vista. Y a pesar de eso la dejaste. Tu madre y yo nos queríamos. Tu madre y yo nos queríamos. Nos conocíamos desde el colegio. Estaba claro que debíamos acabar juntos. Además quería cumplir mi palabra. ¿Mamá sabía lo de Ana y su madre? ¿Mamá sabía lo de Ana y su madre? Me lo he preguntado muchas veces. Nunca me dijo nada. Ni yo a ella. Y además, tu madre y yo fuimos muy felices. Sobre todo cuando llegaste tú. Y te lo di todo. Te di todo el amor que tenía. Lo sé. Pero a esa otra niña, a Ana, ¿no la querías también? Claro que la quería. Pero, Pía, la madre de Ana me prohibió desde el principio acercarme a la niña. Aún así, siempre la llevé en el corazón. Me da mucha pena. Esto es Radio Fladen, con el programa de Ana. Como siempre, sobre el tema del amor. Sí, queridos oyentes. A veces el amor no es fácil. ¿Y qué es exactamente el amor? El amor verdadero, profundo, auténtico, maravilloso. ¿Existe en realidad o es solo un invento del ser humano que tiene miedo de ir solo por la vida? Pero, ¿no es un requisito básico que para querer a otra persona, primero haya que estar en paz con uno mismo? El amor también puede significar huida. Huida de... De la dura realidad en los cálidos brazos de una persona con la que te sientes compleja. Hola, Henrik. Quería... Tengo varias llamadas. ¿Quién está al teléfono? Sí, hola. Me llamo Tania. Yo siempre había creído que sabía lo que era el amor. Estar a gusto con el otro, confiar en él, poder depender de él. ¿Y ahora ya no lo sabes? No lo sé. Cuando alguien traiciona tu confianza, pero le sigues queriendo, es muy difícil. Sí, tienes mucha razón, Tania. Tengo una segunda llamada sobre este tema. Per, adelante. Sí, hola. Me llamo Per. Solo quería decir que... A veces deseas querer, pero... Pero las circunstancias no te lo permiten. No me lo creo, pero si es mi padre. ¡Henrik! ¿Lo has oído? Eso me suena a excusa, ¿no, Per? ¿De verdad crees que si realmente quieres a alguien, las circunstancias externas pueden impedirlo? Bueno, me parece que hoy he tocado una fibra sensible. Cedo el paso a la tercera llamada telefónica. Es Hans. Hola, Hans. Di lo que tengas que decir. Hola. Yo solo... Quería decir que a veces es una señal de amor aceptar simplemente las circunstancias y dar marcha atrás. No. Eso no se puede hacer. Se lamentaría toda la vida. Hay que apechugar con los errores, hay que vivir con ellos. Sí. Pero a veces la verdad causa demasiado dolor. A veces no puedes pensar solo en ti mismo. ¿No crees, Ana? Hoy la gente está un poco dudosa. Me parece que pondré un poco de música y luego... Sí. Después de la pausa buscaremos una salida a este dilema, que es el amor. Si ya te atreves a hablar en vivo y en directo, ¿por qué simplemente no le dices que la quieres? Y ahora no me digas que no es verdad. Sí. ¿Podemos hablar? Sí. Marcus, he decidido retirarme antes y cederte la dirección de la empresa. Podemos ir mañana al notario. ¿Qué? No, no. Podemos ahorrarnos el notario. Yo también he tomado una decisión. A partir de ahora, seguiré mi propio camino, hasta que gane suficiente confianza como para enfrentarme a alguien como tú. Bueno, por supuesto no me gusta que te vayas. Aunque quieras. Y tengo la esperanza de que algún día vuelvas y te hagas cargo de la empresa. ¿Y qué pasa con Ana? Ana... Está enamorada de otro. ¿Qué? No me había dado cuenta. Y parece que hasta ahora ella tampoco. Seguramente nos precipitamos un poco. Bueno. ¿Y qué pasa contigo y mamá? Perdona. Tengo que hacer una cosa. Marcus. Tengo que hacer una cosa. Me alegro de que estés aquí. Marita, siempre te he querido solo a ti. Y lamento mucho que se me haya olvidado demostrártelo. Sí, exacto. No quiero perderte. Arreglo que sea para que vuelvas a creer en mi amor, por favor. Cabe otra oportunidad. Yohan. Yohan. Mira, son las llamadas solo de la última media hora. ¿No te encuentras bien? Sí. Estoy bien. No sé qué le habrá pasado a toda esta gente. A lo mejor es el buen tiempo. ¿El buen tiempo? Que va, has dado en el clavo con tus reflexiones. Todo el mundo duda alguna vez de su amor, está claro. Queridos oyentes, seguimos otra vez. Acabo de hablar con mi ayudante, Luisa, y me ha dicho que cree que todo el mundo duda de su amor. ¿Y qué se hace cuando se duda del amor? ¿Debería ignorarse? ¿Hans? No, no debería ignorarse. Aunque estés prometido y con la fecha de la boda fijada, si de repente te surge una duda, significa algo. ¿Y tú qué me dices, Hans? Dudas también de tu amor. ¿Hans? ¿No quieres responder? Dime, ¿cuál es tu caso? Henrik, dudas de tu amor. ¿De verdad quieres saberlo, Ana? Vale, te lo diré. No he dudado ni un segundo de mis sentimientos. Supe desde el primer momento que era la mujer con la que quería vivir, aunque no tuviera ninguna expectativa de lograrlo. Quiero a esa mujer más de lo que puedo expresar. Pienso en ella todo el día, cada mañana y cada tarde, cada hora, cada minuto. Y me da igual con quién se case. No dejaré de quererla. ¿Me has oído, Ana? No dejaré de quererte. Ana, Di algo. Di algo. ¡Gracias! ¡Ana! ¿Desde cuándo lo sabes? Creo que lo sé desde la primera vez que te vi, con 14 años. ¿Por qué no me dijiste nada? Ana, estabas tan decidida a vivir tu vida, a experimentarlo todo, a conseguirlo todo. ¿Cómo iba a detenerte? Ahora tengo claro que solo quería casarme con Marcus, porque quería que él y sus padres me quisieran. Así por fin tendría la familia que siempre he echado de menos. ¿Y ahora eso ya no es importante? Sí, pero ya tengo una familia. A lo mejor es un poco rara y tendremos que aclarar algunas cosas, pero estoy segura de que merecerá la pena. Sí, yo también lo creo. Tu padre y tu hermana son unas personas maravillosas. Te quiero. Debería haberlo sabido antes, siempre ha sido mi segunda mitad. Nunca quería estar sin ti. Y cuando no estabas conmigo, siempre me sentía incompleta y te buscaba, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Ana, te lo he dicho antes ante millones de oyentes y te lo diré otra vez solo para ti. Te quiero. Ahora y para siempre. ¿Sabes qué? Ahora Marita se ha comprado un perro. Le he ayudado a encontrar un cachorro precioso de Terranova. ¿En serio? Sí. Pero si a Johan no le gustan los perros. Qué va, lo que pasa es que nunca ha tenido perro. Deberías haberle visto la cara cuando llegué con el cachorrito. Marita puede conformarse con que le dejes jugar con él de vez en cuando. ¡Sos imposibles! Voy a tener que adiestrarla otra vez desde el principio. ¿Quieres un poco? Un beso. Ven aquí, cariño. No te enfades.